Entonces, después de mi ocho horas de remora, vamos a ver lo que pasa el vínculo diferencial rapidísimo. Y lo más importante es la regla de la pastela. Entonces, no voy a dar necesitaría, no voy a hacer nada de eso. Entonces, nosotros vamos a derivar, o deberíamos saber, derivar el seno de X. De todos modos vamos a apuntar, la derivada del seno de X es, o seno de X. Vamos a poner otra, X cuadrado, su derivada. Perfecto, José Luis. El problema que nos resuelve la regla de la cadena es el problema de, ¿Qué pasa cuando yo tengo seno de X cuadrado, por ejemplo? Es en esos momentos, cuando la regla de la cadena, digamos, pues, se hace imprescindible. Eso se llama una función compuesta, porque una función que es X cuadrada está metida en otra función que es N. ¿Sale? La regla de la cadena opera de afuera hacia adentro. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, identificar quién está afuera y quién está adentro. Si no logramos hacer eso, entonces, ya, valió todo borro. ¿Qué función está afuera y qué función está adentro? A por el seno y a dentro de X cuadrado. Ahí es muy claro, ¿no? Bueno, en general va a ser muy obvio, pero tienen que identificarlo bien, porque si no, pues, ya fallaron en la derivación. Entonces, la función de afuera efectivamente es esta. Esta es la que está afuera y como si no echarla es Juana, pues esta es la de adentro. Entonces, procedemos a derivar primero la de afuera. Derivada de seno que damos que es coseno, ¿no? Entonces, derivamos la de afuera. y le damos copy-paste a la de adentro. Si no le hacemos nada, absolutamente nada. Pues coseno de lo de adentro. Esa es, digamos, el primer bueno, no sé si es el primer, pero el paso siguiente de la área de la cadena, ¿no? Si lo queremos poner como como una receta, que lo es, es identificar las dos funciones o las n funciones, porque se puede aplicar para más de de para más de dos, pero se aplica siempre de dos en dos funciones. Entonces, vamos a denunciar si quieren como una receta, ¿no? Identificar las funciones, las dos funciones. Bien. ¿Cuál es la de afuera? ¿Y cuál es la de adentro? Aquí, pues, fue seno y x cuadrado. ¿Cuál es la de afuera? Seno. La de adentro y x cuadrado. Siguiente paso. Derívala de afuera. Siguiente paso. Cópiala de adentro así. Copy-paste. Siguiente paso. La de adentro. Derívala y ponla multiplicando a lo que has estado escribiendo. Último paso. La de adentro. Ya acabaste. Esa es la regla de la cadena. Ya. No hay más. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Intencionalmente, los puse especiales que se parezcan tanto. A ver. ¿Cuáles son las dos funciones? No. ¿Cuáles son las dos funciones? Excelente comentario. La respuesta no tanto, pero más o menos. ¿X es una función? Sí, claro. Es una función. Pero, vamos a ignorar. Vamos a ignorar, bueno. Sí, vamos a ignorarla. Vamos a ignorar a X como función. No es que no lo sea, claro. Es una función. Es una función. Es una función. cuando hagamos regla de la cadena. Porque fue la derivada de X. Entonces, de hecho, me voy a regresar un poco. Estrictamente hablando, aquí todavía podríamos o debimos haber hecho una regla de la cadena más, pero así es lo que va a decir. Escúchenlo, pero no lo apunten y casi, casi que se te ha ponido que le salga para el otro lado. La derivada de 2X, ¿no? Bueno, la derivada de X es 2X y luego la derivada de X es 1. Pero eso, pues, ya no lo ponemos porque multiplicar por 1 es como suele decir subir para arriba. Lo ponemos. Es una, es un plenazno matemático. Salvo cuando queramos hacer énfasis, por ejemplo, cuando tenemos 5X sobre 5 y por algún motivo queremos hacer énfasis y que quedó 1, ¿no? Ah, bueno. Lo queremos hacer muy antárticos en que simplificamos y quedó 1, por ejemplo, ¿no? Pero en general no lo ponemos porque no es necesario. ¿Sale? Sabemos que el coeficiente 1 no lo escribimos. ¿Sabes qué es tan? Pues no lo ponemos. Entonces, vamos a ignorar a X en la regla de la cadena. Entonces, vuelvo a preguntar ¿cuáles son las funciones de aquí? y cuadrados. Muy bien. Para que les quede más claro, lo voy a escribir. porque esa forma de escribir es una forma más cómoda, más compacta, se dice, de eso que acabo de escribir. Ahí espero que le sea mucho más claro y obvio en decirme cuáles son las funciones, ¿verdad? Como su compañero dijo, es seno de X ¿y cuál es la otra? Elevar al cuadrado, ¿verdad? La función de hecho es X al cuadrado. Si las dos funciones están ahí en juego es la función elevada al cuadrado que es X al cuadrado, la función seno de X. Si una está dentro de la otra, ¿cuál es la que está afuera? Elevar al cuadrado, X al cuadrado. Esta es la que está afuera. Y esta es la que está por obvias razones, porque le digo si lo echan a la escuela, adentro. ¿Cuál es el siguiente paso que habíamos querido? Se deriva desde afuera. ¿Cómo se deriva X al cuadrado? Exacto. Entonces, de aquí a acá, recuerden que derivamos, ¿verdad? Entonces, de aquí a acá estoy derivando. ¿Cómo se deriva? Efectivamente, de dos. Aquí, por ejemplo, esto no se hace, pero lo voy a poner para indicar, ser enfático, en lo que hice, de hecho, voy a hacer todavía para que realmente valga la pena, ¿qué es lo que hice? Dos menos uno igual a uno, ¿no? Bajé el coeficiente y al exponente le resté uno, ¿verdad? Ahí se deriva X a la N. ¿Cuál es el siguiente paso? Copiar y pegarlo de adentro. ¿Cuál es la de adentro? Seno de X. ¿Y después? Aquí yo no voy a poner colchete porque ya tengo colchete, entonces ya partí con otro colchete. Sí, ya. Coseno de X. Eso no puedo, digamos, bueno, dicho, tanto la de arriba como la de abajo. Yo la podría exhibir de una forma que se vea más decente, aunque ya estaría en la respuesta X. Yo me gustaría que lo escribieran así, la de arriba como 2X coseno de X cuadrada no así de muy grosso. En paréntesis no es necesario pero quizá mejor ponerlo para que se vean a confundir. Y este pues en el colchete no se necesita. El 2X se pone enfrente para no creer que el 2X es parte del argumento, es decir, del a lo que le estamos sacando coseno. ¿Vale? aunque esté en paréntesis este, este, si ponemos aquí el 2X capaz que se nos en una de esas de la distracción o los nervios, creemos que va, es parte de lo que le vamos a sacar coseno. Y ya volví. Mala respuesta. Desaparecí. ¿Dudas de esto? Bueno, vamos a hacer más. Si ustedes pescan esto y lo pescan bien, yo lo demás puse las tablas, seno, coseno, la gente, la gente, todas esas cosas. Pero esto es realmente si yo no recuerdo mal, digo, hay más temas de derivación, pero ya son como mañas, derivación agarítmica, implícita, bueno, eso ya, en su momento, si lo necesitamos, pues ya, le damos un repaso. Pero esto sí lo necesitan saber, si no en nuestra huella integral, pues vamos a estar donde nos de la tope, ¿no? Entonces, hagamos más ejercicio. Vamos a derivar eso. Entonces, otra vez, función de afuera. las funciones son x a la umpercia y ¿cuál es la otra? Perfecto. ¿Cuál es la de afuera? Perfecto. Alguien que no sea su compañero. ¿Cuál es? Bueno, eso es obviamente la de adentro, ¿no? Entonces, siguiente paso. ¿Alguien más? Siguiente paso. ¿Cómo? Se me deriva la de afuera. Perfecto. Muy bien. ¿Y cómo se deriva? Bueno, bueno, le retamos el exponente. Le retamos con el exponente y el exponente lo podemos probar. Bueno, primero el exponente. Perdón. Ya me pedí. Bueno, el exponente, el coeficiente, lo mandamos multiplicando. O sea, un tercio por x ok. Un tercio de x por x menos dos tercios, ¿no? Ah, pero no es x. Espérense. es dos tercios. Ok. Dos tercios. Ah, es cierto, disculpen. Es un tercio menos uno menos dos tercios. Ahora, ¿quién me dice cuál es el siguiente paso? Ponerlo de adentro en un distribuidor. Y para terminar, bueno, continuamos todo por la de lo variante natural. ¿Y eso cuál es? Por lo correcto. Y reescribimos. Nos queda uno sobre tres x x a la logaritmo de x a la dos tercios. ¿Por qué bajé el logaritmo? Si estaba arriba. como el exponente es negativo lo puedo bajar cambiando el signo del exponente. También lo puedo subir pero le cambió el signo del exponente. Algo que digo, no lo voy a dejar así. Lo que yo puedo hacer no me den el mismo estirón. De hecho, por eso no lo voy a regresar a donde está. Puedo escribir x a la menos uno. Puedo subir la x. De hecho, a veces lo hago cuando lo integramos. Lo que les he dicho. Pónganlo así porque así es más fácil de integrar. Subanlos, suban las x para que les sea más claro que hay que sumarle uno a todo eso. Pero en este caso no. En este caso estamos derivando a nosotros. Y ya está. Y digo, entre todas las cosas, sobre todo ya vieron estructura integral. No creo que está más o menos fácil o menos. Lo que voy a hacer es subirles una presentación de la OEA de cálculo diferencial de este tema. Si tengo una presentación de cálculo diferencial y la presentación es de regla de la academia. Entonces, para que denme una repasada, la tarea que yo dejo en cálculo diferencial sobre este tema, que eso para que practiquen, que no la tienen que entregar a lo que ustedes a su juicio y gusto la hagan si quieren practicar. y bueno, le vamos a seguir ahorita con un rato más. Miren, mañana. No, 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 ¿Qué tiene esta? Pues la diferencia de las que hemos estado haciendo hasta ahorita. Muy bien. Cuando hacemos la pregunta de cuáles son las estaciones que están ahí, ya no son dos, ¿verdad? Son tres. Pero quedamos que nos vamos a ir de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Entonces, hay que identificar cuál está afuera. ¿Cuál está afuera? ¿Cuál estaba adentro? Perfecto. Entonces, en pares, ¿no? Pues ahorita vamos a ver a esta como si fuera solo uno. Aunque claramente sabemos que son dos. Entonces, afuera, adentro. ¿Qué sigue? Derivada de afuera. ¿Cómo es tú? Derivada de afuera. ¿Cómo que es? El coseno. Coseno. Poner un paréntesis. Pues igual. ¿Por qué? ¿Qué sigue? Copy-paste, ¿no? Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue así? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Derivado de. Perfecto. Entonces. Aquí es a donde. Derivado de adentro. Oh. Una sorpresa que no sorpresa. Porque sabemos que lo de adentro es distinto a lo de siempre, ¿no? Porque el adentro no es una función. Común y corriente. Es una función que tiene adentro una función. Entonces, hay que volver a aplicar la regla de la cadena. Entonces, decimos, oh, demonios. Entonces, ya nos olvidamos de seno. Ya seno ya. Así. Uh, Dios. Sí, decimos sí, ¿no? Eso ya pasa con la historia. Eso ya está trabajado. Ahora, nuestro objetivo es derivar tangente de 3X. ¿Quién está afuera? Afuera. Y esta persona está adentro, ¿no? ¿Cuál es el área de tangente de X? Secante cuadrada. Muy bien. Entonces, pongo secante cuadrada. Paréntesis. De hecho, no tengo por qué ser tan grande. Porque va a ser copy-paste, ¿verdad? Ya poco a poco me voy acordando. ¿Qué es copy-paste? Entonces, arriba de tangente. Es secante cuadrada. ¿Cuál es el siguiente paso en la receta? Copiado de adentro. Copiado de adentro. 3X. Siguiente paso en la receta. Multiplicar la derivada de 3X por todo. Multiplicar por la derivada de la de adentro. ¿Cuál es la derivada de lo de adentro? La de adentro es 3X, ¿verdad? Derivada de 3X. ¿Cómo que me permite para que quede clara que sea una multiplicación? No es a fuerza. De hecho, cuando ustedes lo estén haciendo, pueden ya mandar el 3X directamente aquí enfrente. Porque el orden de los factores no tiene el producto, ¿no? Es una multiplicación, ¿verdad? Oceno de todo este bicho es un factor. Se cae en este cuadrado de 3X y es otro factor. Y el 3 es otro factor. Entonces, pues puedo acomodar como muchos. Me dé la gana. Me enseñan los factores, ¿eh? Y el 3 lo puedo poner aquí enfrente. ¿Y si hago eso? Yo no meto en mi cajita de resultado. ¿Ya carajo? ¿Ya carajo? Porque ahorita lo que falta es reescribir para que se vea un poco más bonito. Y eso es 3 coseno de tangente de 3X. Quiero o no quiero y puedo poner aquí. ¿Sí? Estos cachetes son los finales. Los ponemos, no pasa nada. Secante cuadrada de 3X. Yo honestamente lo escribiría sin cachetes. Estos penuses. Porque no son necesarios. Y se los ponen, no me voy a dejar en todos los puntos. Nada puede decir. ¿Puede? ¿Alguna duda? Pues voy a dejar uno por otro. Puedo dejar uno, dos, tres, cinco, dos, cinco, tres millones. Si alguno de los que están allá o lo lejos les quiere hacer alguna pregunta. Creo que sé por el chat. Que no se me dice cómo funciona esta cosa. Soy nuevo. En este tipo de transmisiones. Bueno, no es tipo de transmisiones. En estas aulas que estoy estrenando el día de hoy, ya no es yo. Y un problema para que hayan ustedes. A ver. 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 Derivar eso, por favor. Gracias. 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 A ver. Ahí más o menos va. Ahí más o menos va. Vamos. La de afuera. Es. Ok. Perfecto. Afuera. Y la de adentro. Exacto. Toda esto ahorita la vamos a considerar como la de adentro. Interigamos la de afuera. Es. Uno. Sobre. Lo de adentro. Si. Es uno sobre X. Deriva de logaritmo. Pero tenemos un logaritmo de X. ¿Verdad? Tenemos un logaritmo de lo de adentro. Su derivada es. Uno sobre lo de adentro. Pero lo de adentro. Pues no se. No se llama adentro. Se llama. Raíz. De cero de X. De acuerdo. Siguiente paso. O caso de adentro. No. Que fue lo que. Si es derivar. La de afuera. No. Y se copia la de adentro. Y se copia la de adentro. Y se copia la de adentro. Fue lo que hice ahorita. Por eso es que le puse adentro, ¿no? Que fue copiado de adentro. Ya. Ya viste. Uno sobre. Uno sobre qué. Vamos. Copia y pega. Ya. Ya. Ya lo hice. Uno sobre. Copia y pega. Ya está. Después. Derivar la de afuera. O derivar la de afuera. Porque está en raíz, ¿no? Ok. Entonces. Ahora. Ya hice. Repito. Deriva lo de afuera. Uno sobre algo. ¿Qué es ese algo? Ah, pues. Lo de adentro. Entonces. Dale copy paste. Copia y pega. Listo. Siguiente paso. Derivar lo de adentro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces ya. he hecho uno de los que. He hecho uno de los que. Se pasó bien la canina. No lo sé. Estaba pensando otra cosa. Pero bueno. ¿Quién es ahí la de afuera y quién es la de adentro? Un medio de afuera. Bueno, le llego a los que. podemos de hecho reescribir esta parte para que nos quede más claro antes quizá no era necesario pero ahorita podría hacernos si quieres la de afuera es esta o la raíz que muestaba hace rato y obviamente pues esta es la de adentro lo pueden dejar como estaba o es reescribido, da lo mismo es totalmente a su gusto, mi preferencia entonces reaplicamos regla de la cadena derivada de afuera un medio de lo de adentro ahorita le vamos a darle copy paste a la pues ya derivé lo de afuera ahora que falta hacer el copy paste ¿no? vale copy paste ¿a qué le hago copy paste? a lo de adentro y el último paso es multiplicar por la derivada de adentro multiplicar por la derivada de adentro ¿qué es? entonces pues ya están o vas a poder hacer algo más en términos de derivadas ¿pero no claro? ¿quieren que lo voy a explicar? ¿seguro? ¿seguro? ¿que me van a explicar? ¿que me va a explicar? ¿que me va a explicar? ¿que me va a explicar? ¿está bien? vamos entonces a simplificarla Así viene Lo No, pues No es que sea muy interesante, pero Está curioso Creo Miren, entonces tengo Uno entre Voy a escribirlo como Seno de x a la un medio Voy a poner el un medio Esto lo voy a Pasar, porque tiene exponente negativo Lo bajo, seno de x A la un medio Y arriba de Uno de estos, aquí Voy a poner el coseno de x Lo voy a poner Arriba del ceno Puse ahí, lo voy a poner puesto arriba del primero Lo voy a poner puesto Pero pude ver esto multiplicando ¿Alguien Se da cuenta De que puedo simplificar ¿Qué puedo simplificar? La raíz en raíz por un índice Claro Tengo Misma base Y Los exponentes Se suman Que es lo que me acabas de decir ¿Verdad? Un medio Más un medio Es Uno Se da Dos raíces Cuando se multiplican Se van las raíces Porque uno Un medio Más un medio Da uno Es lo mismo Más que lo que dije Es más complicado Que lo que dijo Su compañero Entonces Me quedaría Coseno de x Porque el uno Y el uno Y ya no lo pongo Estas rayas Las tres rayas Las hago una sola Y escribo el dos primero Porque es un coeficiente Y el seno de x Tiene exponente a la uno Entonces ya no lo pongo Me queda dos Perdón Me queda coseno Sobre dos seno de x Creo que es Y tal vez se puede simplificar más ¿Cómo se puede simplificar más? Muy bien ¿Cuál es esa identidad? Uno sobre seno de x Es igual a cotangente Coseno sobre seno es cotangente ¿Cuál sería? Un medio Coseno De la cotangente Un medio de la cotangente De x Entonces De logaritmo De la raíz cuadrada De seno de x Llegamos a eso de ahí Y cuando Vemos el resultado Y vemos El problema Uno se queda con la cara De what? ¿Cuál es la otra cosa? Pero pues ya vimos por qué ¿No? Es lo que sale Y pues así es la línea ¿Dudas? ¿Otro? Antes de poner el escótero Voy a explicar Yo vuelvo ¿Qué funciones van ahí? Aquí hay dos funciones Así como la vende Sencilla No se le va a decir Es De a la x Y 3x Tenemos dos funciones Los primeros Reconocer que hay dos funciones Porque a veces Que no se dan No se dan colombos No se dan cuenta Y la segunda es ¿Cuál está afuera? Si esa no es La respuesta no es Así obvia ¿No? ¿Cuál es que se lo quise poner? Primero ¿Qué dijiste tú? Que se tomaba Hablar de afuera Como la base Fíjense bien Cómo Lo que dice Su compañero Es correcto Yo nunca lo había Pensado Explicar así Muy bien Se toma O decirlo así La base Se toma Como La función De afuera Quiero darles Un poquitito No sé Unos minutitos Son las 12 y 13 segundos Pero no sé si es cierto Sí Y 12 y 12 Está bien Bien En cálculo diferencial El primer No sé El primer Pero de los primeros temas Es funciones Funciones Bueno Si me traen mucho detalle Ustedes pueden ver A las funciones Como unas cajitas A las que le meten Un número Por ejemplo Y sale Otro número Vean esta Vean esta cajita ¿Qué cajita es? Claro Esa cajita Es la función Elevar al cuadrado Sería x al cuadrado Una función Una función Es una cajita Es un modelo Pecate Que Transforma La entrada Produciendo una salida En general Distinta La diferencia Por ejemplo Es la función x Que lo que sale Por eso es que Entonces Esta es una Manera De distinguir A una función Si una función Cuando ustedes Les meten el 2 A veces Les da 4 Por ejemplo En este caso Bueno Pero a veces Les da 5 Cuando meten el 2 Y a veces Les da Otros números A veces 4 A veces 7 Etcétera Aunque les den Dos salidas Distintas Ya no es función La función Tiene la propiedad De que A una entrada Corresponde Una Y solo una salida Si esto ya no es una función No es función Sin embargo Lo que si puede pasar Es que Ante la entrada De Dos valores Distintos Por ejemplo Ahorita no sé qué funciona La verdad Ahorita no se me ocurre Ah como no se me ocurre Menos 2 y 2 Es la misma función De hecho ¿No? Pero vale cuadrado Pues así es una función Si si se vale Que Tenga Salidas repetidas A diferentes entradas Lo que no se vale Es lo de arriba Y es la Es x cuadrada Esto quizá que sea ¿No? Alguna cosa rara Seguramente Se sabe La prueba De la línea vertical Esto No es una función Porque falla La prueba De la línea vertical Cuando me va a botar Una línea vertical Toca dos veces La función Bueno La curva Entonces La función Esta Se grafica Así Y por más que trase Rayas verticales Solo la toco Una vez Nunca la toco Más de una vez Pasa la toco De la línea vertical Entonces ¿Por qué les digo Todo este cuadro? Explicamos El modelo De la cajita Ahí viene ¿Para qué sirve esto En términos De la regla De la cadena? Es lo que estamos hablando Cuando ustedes Van a usar la regla De la cadena Tienen dos funciones ¿Sale? Damos este ejemplo En particular Tengo las dos funciones Que ya las identificaron E a la X Y tres X Bien Vamos a ver ¿Qué pasa si yo Tengo X Y la meto La caja A la algo ¿Qué sale? Este a la X Luego la meto La caja Tres por algo ¿Qué va a salir? Tres E a la X ¿Ok? Hay otro orden posible No más hay dos formas De acomodarlas La otra es Bueno Van a la orden Hacia la derecha Siempre ¿No? La otra es Así Que primero sea Tres Y luego sea E Contra X Sale Tres X Y aquí sale E a la tres X ¿Cuál de las dos Formas de acomodar Las cajitas Me da la función Que me están pidiendo Derivar? ¿El primero O el segundo El segundo Bueno La función De afuera Es esta La segunda caja La función De adentro Es la primera caja En el modelo De las cajas Pues cuando tengan Duda Usen el modelo De cajas Acomodan Sus dos funciones En las cajas Y hacen la prueba Así como ahorita Le dije yo Y cuando les quede Lo que Les tiene que quedar En este caso Fue E a la tres X Se fijan Cualquiera En la segunda caja Dice Eso lo recuerdo Y yo ¿Sale? Digo Se van a tardar Un poquito más ¿No? Y con la práctica Ya no lo van a tener Que hacer Pero también Puede ser Que se les aparezca Un día Dos A la X Cuadrada Bueno Y eso ¿Cómo? Y eso Pues Modelo de cajas Pero con la práctica Se van a dar cuenta De que va a ser Exactamente Lo mismo El mismo orden Que este Nada más que En vez de la E ¿Qué va a ir ahí? A ver Un dos El dos A la algo ¿Verdad? Y aquí ¿Quién va a estar? Bueno Lo hacemos Pues Con caliente Vamos a hacer La primera Que les puse Entonces ya sé Quién va afuera A la X Esa es la que se va Es la que va a ir En nuestra receta Como afuera Afuera Adentro También pueden Seguir Pero pueden Seguir Lo que dijo Su compañero ¿Te lo repites Por favor? Nada Que en este caso La base Se toma Como la de afuera La base Se toma Como la de afuera Y el expo Como la de afuera Una receta Más Entonces procedemos A Derivar Entonces Derivada de E A la X Sería E Elevado Lo de adentro ¿No? ¿Siguiente paso? No Siguiente paso Ah, ¿Por qué la verdad? Copiar Levar Levar 3X Ahora es el siguiente paso Sí A ver Uy, que son 3 ¡Uy! 2X 3 E A la X Siguiente paso Pues ya cabe Es una derivada De chocolate Que Debido a esta Este problema conceptual De saber ¿Quién es la de afuera? Nos tomó Tanto tiempo hacerlo O ya que sabemos ¿Cuál es la de afuera? En 2 segundos ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a ver Ahora hagan ustedes También nos tienen que ser Como Y esas son las dos Algo así En 2 minutos Que nos quedan Para hacer otras 5 ¿Qué? 3 2X ¿Cuál es la de afuera? ¿Inmep latino? ¿Cuál es la de afuera? ¿Inmep latino? ¿Inmep latino? ¿Inmep latino? Gracias. ¿Coseno de X por X elevado a 1? ¿Coseno de X se puede un minuto? No, no. No, no está la función. Es toda la función. Rápidamente. Hermanos, E a la elevada a lo de adentro. O sea, E elevada al seno de X. Pero después se tiene que multiplicar por la derivada del seno que es coseno de X. ¿Qué? ¿Está? A ver, la última. ¿Está usted? A ver. Un... Gracias. 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 Te doy un abrazo porque me voy a pegar un papel. Gracias. Está perfecto. Gracias. Bien, procedimiento. Vamos rápido. La de afuera es E. Entonces, es E a la... Es esto, ¿no? Copy paste. E a la tangente de 4X. Porque la derivada de E a lo que sea, es E a lo que sea. Entonces, ahora hay que derivar este dicho. Entonces, va afuera. Va adentro. De la tangente, secante cuadrado. Entonces, ponemos secante. ¿Verdad adentro? Secante cuadrado. Secante cuadrado. Profesor, profesor, no se le olvide. Cuadrado. Donde bajamos unos comillas. ¿Qué es lo de adentro? Cuatro X. Tangente de cuatro X. No es cierto. Cuatro X. Cuatro X. Pasa siguiente. Lo dejo con P, ¿no? Te lleva lo de adentro. T de X. Cuatro. Y le escribimos nice. ¿Quién le queda a ti? Levanta la mano. ¿Qué pasó? ¿Con qué nos falló? Ah, se levantó. Ah, se levantó. Está bien. Julio, ¿no estás mejor ahí? Sí. Muy bien. Te agradezco mucho. Bueno. Bueno, ustedes me alegren el día. Tengan acción este fin de semana. Comparo la grabación. ¿No lo puedo? ¿No lo puedo? Espera, ¿no? Bien, tenés grabación. Ya, perdón. No lo puedo. 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 No lo puedo.